Nuestro corazón Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor Eterno sol iluminó aquel día Solo lo supimos con solo mirarnos Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor No es casualidad El destino estaba escrito La brújula marcó Por donde camina vino un ángel sopló Mi alma y tu mirada Eras al que esperé Era yo a quien esperabas Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor Eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor Eterno amor Eterno sol iluminó aquel día Todo lo supimos con solo mirarnos Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor Duro es el camino Eterno amor Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela No pierdas la suboline Y no pierdas la fe